Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Yo le amaba. Le amaba y diría que todavía le amo. Judas, ¿pero qué pasa en tu cabeza? ¿Qué cosas más raras? ¿Qué sentimientos más contradictorios, Judas? Una abrazada, ministra. Una abrazada. ¿Con un beso entregas al hijo del hombre? ¡No tuve más remedio! Pedro, Pedro, guardad con el mal. Por que alguien de ayer quiere ayer o ayer. ¡Gracias! 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 ¡Ese! ¡Mira! ¡Ese ha dicho! ¡Yo puedo destruir el templo de Dios! ¡E edificado en un nuevo en tres días! ¡Aguas le amado! ¡Aguas le amado! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No! ¡No! ¡No conozco a ese hombre! ¡Traidor! ¡Eh! ¡Traidor! ¡Tú quizá tienes más culpa! ¡Juzguen ustedes! ¿Quién era Pedro? ¿Eh? ¿Quién era Pedro? ¿El príncipe de los apóstoles? ¡Y le negaste por tres veces! ¡Él te dijo me negarás tres veces! ¡Y tres veces Pedro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le negué! ¡Le negué! ¡Le negué! ¡Como todos los que estamos acá! ¡Le he negado! ¡Con mi falta de fe! ¡Con mi falta de amor! ¡Judas el endemoniado! ¡El fanático! ¡El Judas! ¡Ah! ¡Mira! ¡Esta cuerda! ¡Esta cuerda! ¡Esta cuerda! ¡Esta cuerda! ¡Esta cuerda! ¡Esta cuerda! ¡Esta cuerda sí me liberará! ¡No! ¡Pusificable! No, 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 no hayamos tan deprisa, por favor, no hayamos tan deprisa, mirad, ahora aquí tenemos uno que se llama Barrabás, Barrabás, ¿conocéis a Barrabás? ¿Vosotras conocéis a Barrabás? Un malhechor, un indocumentado, un animal, un animal. Venga, permíteme que no te pierda nada. Pensaba que este pan no tendrá la sangre, pero no. Ayúdale, señor hombre, ayúdale, no tienes razón ahora, mamá, esta deprisa, ayúdale o te azotaré. Simón, Simón, gracias Simón. A ver, a ver, diablillo, ¿estás contento con lo que está ocurriendo? ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¿Lo ven? ¡El demonio siempre gana! Yo soy el mentiroso, el gran mentiroso, el que domina todos los artes de la mentira. Oye, diablillo, tú eres un ladrón. Bueno, a mucha honra. Es un ladrón porque nos roba la felicidad. ¡Ah, la felicidad! Nubecitas de colores, algodoncillos. ¡No existe la felicidad, tontos! ¿Qué me haces? ¡Te estoy muriendo! ¡Pero por qué me muertes! ¡Es que soy demonio y muerto! ¡No, por favor, suéltame! ¡Ah, no te soltaré! ¡Vamos a pronunciar su nombre todos! ¡El nombre! ¡Sí! ¡Una, dos y tres! ¡Jesús! ¡No, por favor, suéltame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!